Oración a la Santísima Trinidad para iniciar el mes. Oh Padre, mira a este tu Hijo, como tu amado, en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, ven a mí como sanador, reparador y salvador. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ven a mí para que se haga en mi alma una como encarnación del Verbo. Que yo sea para él un todo, en el que se renueve todo su misterio. Oh Mistrés, mi todo, mi dicha, Santísima Trinidad, me entrego a ti por completo. Creo en ti Dios Padre, creo en ti Dios Hijo, creo en ti Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi fe. Espero en ti Dios Padre, espero en ti Dios Hijo, espero en ti Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi esperanza. Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Te amo Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Padre Omnipotente, ayuda mi fragilidad y sácame del abismo de la pena. Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos, palabras y obras de este día. Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las obras de mi alma, para que sean siempre conformes con la voluntad del Padre. A ti Padre Ingénito, a ti Dios Unigénito, a ti Espíritu de Santidad, un solo Dios en Trinidad, de todo corazón te confieso, te bendigo, te alabo. A ti, Trinidad Santísima, se te dé siempre todo honor, gloria y alabanza, por toda la eternidad. Palabras de Vida Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al espíritu su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna trinidad, en la confesión de la verdadera fe, y el adorar la unidad en tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la fuerza de esa misma fe, nos veamos siempre libres de todas las adversidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y los lleve a la vida eterna. Su divina providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Su divina providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Así sea, vos Roberto Carlos López, palabras de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros.